¿Qué tal? Buenos días, gracias por estar aquí en En 20 Minutos. Soy Joé Armenta y bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, un espectáculo que les va a gustar muchísimo, que me han estado también preguntando por él, algunas personas que lo conocen, es Doña Catrina y quien interpreta a Doña Catrina es nada más y nada menos que Arturo Rosales. Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Joé, muchas gracias, estoy encantado de estar con todos ustedes y pues estoy aquí para todo lo que quieran preguntarme. Primero, tú interpretas a Doña Catrina y de verdad es encantadora, yo cuando la conocí me quedé impactada. El vestuario, tiene peluca de pelo natural, déjenme les cuento, sus sombreros, su maquillaje. ¿Por qué escoges Doña Catrina, Arturo? Yo, pues Doña Catrina es una fusión de dos íconos que nos representan a los mexicanos. Primero es la imagen de José Guadalupe Posada, de la Catrina, esa calavera tan bella que creó hace muchos años y que ahora cada dos de noviembre se convierte en la imagen más recurrida por todos nosotros para identificarnos. Y también de otro ícono, es una gran diva del cine nacional que es María Félix. Quisimos hacer esta fusión de estas personalidades tan fuertes para darle voz y forma a la muerte. ¿Y por qué la muerte? No porque tengamos un sentido trágico de ella, sino porque como casi todos los mexicanos tenemos un sentido festivo de la muerte. Entonces, personificar con esta doble imagen a la muerte para nosotros es un homenaje a la vida. El espectáculo también, tú lo escribes, tú lo produces, tú te diriges, tú todo. Sí, es un espectáculo, le llaman unipersonal, cuando las cosas van caminando, pero es un proceso, no fue solamente así que me haya nacido la inspiración en un solo momento, es una imagen recurrente durante toda mi vida y ha pasado por procesos muy distintos. El texto, por ejemplo, fue el resultado de un curso de posgrado que tomé yo, estudié la carrera de literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, posteriormente en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, tomé un curso sobre performance y como resultado fue ese texto, el texto de La vida es un instante. Y bueno, para trabajar ese texto pasaron otros dos años en lo que encontrábamos la mejor manera de sacarlo a la luz, de mostrarlo al público con toda la dignidad y el espectáculo que involucra este homenaje a la vida, así lo llamamos nosotros. Bueno, concretamente a las mujeres, una vez un maestro me preguntaba, bueno y por qué tú le das voz y vida a la muerte asumiendola como mujer, y justo era eso, creo que aquella que tiene la capacidad para dar vida es una mujer y por lo tanto es la imagen para mí más hermosa para decir que tu hora llegó y que regreses a donde naciste. Aparte lo dices en una forma siempre muy poética, porque también Doña Catrina tiene sus poemas. Sí, cómo no, Doña Catrina es una apasionada justo de la palabra, le gusta recurrir a muchos poetas, a Javier Villarrutia, a Mario Benedetti, a García Lorca, son autores que han tocado a la muerte en sus palabras de una manera magistral, Jaime Torres Bodet, por ejemplo, y entonces Doña Catrina le da voz a esos poetas y a alguno que otro que salga de su inspiración. Una vez platicando con una hermosa actriz que ya falleció, Ofelia Gilmaine, le preguntaba yo que cómo le hacía para acumular tanta sabiduría y ella me decía como en secreto, hijo yo más bien me robo las palabras de los poetas, lo que pasa es que yo sí las sé decir. Y pues sí, finalmente la Catrina es eso, una acumulación de experiencias que las va a canalizar de una forma poética. Oye, acabas de mencionar, bueno, el resultado de todos tus estudios es el espectáculo de Doña Catrina, ¿lo tenías ya enfocado, ya lo querías hacer o como todos alguna vez en el camino decimos, no, sí, quiero que sea azul pero de repente resultó verde? Sin duda, es un proceso, todo montaje teatral es un proceso y del inicio de la primera función que dimos, pues queda el espíritu de la obra, ha ido evolucionando tanto en vestuario, en diseño de maquillaje, a pesar de que es un unipersonal, es decir, que soy yo el que la escribió, el que la dirige, etcétera, no estoy solo, siempre estoy asesorado con un equipo de profesionales, que es un asistente de dirección, equipo de producción, maquillista, etcétera, que me van asesorando a lo largo de las representaciones para que poco a poco este espectáculo cobre más calidad, sería una locura querer hacerlo todo uno y aunque un unipersonal se cataloga porque una sola persona hace varias cosas, sin un equipo de trabajo creativo no sería nada este espectáculo, entonces atrás de él hay muchas personas que van colaborando cada función con ella hasta lograr lo que ahora es. Vamos a ver un video, un pequeño video del espectáculo que también se va a presentar el domingo en el Teatro de la Ciudadela. Exactamente. Ahí, no sé si ya esté el video, para que lo vean, para que lo conozcan, porque sí es muy bonito el espectáculo y es familiar. Completamente familiar, se dirá una que otra grosería, pero lo demás es este… y viene del público. Exactamente, sí. Hay romance, ahí está. Bueno, vamos a ver el video y ahorita regresamos. Pero a veces yo me siento innecesario. Sin ganas de nada, nada de nada, de nada, blanca y en blanco, cual mariposa y no pisada, trastabillando hacia la luz. ¿Qué es lo que hago yo aquí, en estos plavos, sin amor y sin besos? Me arrojaré a las aguas. ¡Gracias! 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 Volaré ¿Por el Lido de Blanco? Mis hijos ya no me esperan Estraviada en estos campos lejanos Mi voz pierde su fuerza Yo soy el espíritu de la seda Vengo de un arca misteriosa Y voy hacia la tienda Que cante el arañazo Que el ruiseñor lo quite mi leyenda Que la bota de lluvia se asombre Al resbalar sobre mis alas muertos Leí mi corazón sobre carne Para rezar en las tinieblas Y la muerte me dio dos alas blancas Pero cegó la muerte de mi seda Ahora comprendo El aventar del agua Y lamentar de las estrellas Y lamentar del viento en la montaña Y el zumbido pulsante a la beca Porque yo soy la muerte Porque yo soy la muerte A mi tierra Mexicana Yo le canto a sus volcanes A sus praderas y florentes Que eso como talismales Me enamoré Mis amores ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues es la Catrina Es Doña Catrina Un personaje que se ríe Un personaje que también sufre Que también la vemos con esa parte muy humana ¿Es cierto o no? Sí, la verdad es que ella finge que no Pero es muy sensible Siempre es una muerte que está aparentando mucho glamour Que está aparentando ser una gran diva Que no siente, que desdeña los sentimientos Pero en el fondo lo que esconde Es una mujer muy sensible Que está herida Y ese es justo lo que la mueve El curar ese dolor Y está herida por varias circunstancias Hay una frase que dice en la obra Que casi al final Donde dice Yo creo que hay una cosa peor que la muerte El olvido No me olviden por favor Sí Y es justo eso Una mujer abandonada Que no quiere reconocer que lo está Pero que sus hijos, sus familiares, sus amigos Todos los que ella quiso alguna vez Ya no la recuerdan Y para una mujer acostumbrada A la mirada, a la caricia y a la atención Eso es la tragedia más grande de todas No, de verdad es Es impresionante Doña Catrina Déjame saludar a las escuelas que están conectadas La 30 La 108 121 116 42 56 60 69 32 55 98 José Vasconcelos Lulú de la 78 Marco de la 105 La profesora Yasmín 22 6 84 22 94 120 10 20 54 77 Y todas las que se están agregando Guau, muy bien, pues bienvenido Muchas gracias De la escuela 69 Nos alegra saber que cada vez son más los artistas que tienen proyectos creativos y que además contribuyen a mantener la identidad nacional Así es Lulú es fan de nosotros Así Me cae bien este actor, es muy culto Ay, lo aparento No, muy bonito Este Ah, perdón, es que tenemos duendes tecnológicos a veces, Arturo Ah, creo que es un poco al revés Al revés Mira qué bonito juego ya armamos aquí Que no se diga que no compartimos, ¿no? ¿Verdad? Sí De la misma escuela 69 Señor Rosales Ah Su trabajo artístico es un buen pretexto para escuchar a grandes escritores y de esta manera fomentar entre nuestros jóvenes la buena lectura Muchas gracias De la escuela 77, muy bueno De la escuela 30, tan bello es el arte escrito como escénico Así es De la escuela 77, ¿qué precio tiene el boleto para entrar a ver el espectáculo? Lo más maravilloso es que para esta función el día 25 de marzo, domingo, el próximo domingo a las 4 de la tarde en el Teatro Ciudadela Es la entrada libre, completamente gratis, solo hay que llegar media hora antes a las 3 y media para alcanzar buen lugar, no están numerados los boletos, por lo tanto conforme va llegando el público se les va a dar entrada El Teatro Ciudadela está frente a la Plaza Ciudadela, saliendo del metro Valderas a un costado de la Biblioteca México, muy cerca tenemos el reloj chino en Bucareli, así que no hay pierde Si llegan por metro, que es lo más recomendable porque generalmente los domingos por ahí es difícil estacionarse Pues salen del metro y caminan hacia donde está la Biblioteca México y enfrente encontrarán el teatro, o si van por auto también hay estacionamientos, no se preocupen De la Escuela 120, qué bonita forma de describir a la muerte, muchas felicidades Gracias Escuela 30, ¿por qué no pasan el video de esta obra? Estamos pasando fragmentos, pero es que si pasamos el video nos vamos a tardar ¿cuánto? ¿dos horas? Nos tardamos una hora cuarenta y cinco Una hora cuarenta y cinco minutos Ah, y si nos prestas el video para pasarlo después Sin duda, así es Sara Ah, y aparte, ya ven que a mí no me gusta comprometer al aire a la gente, entonces este Va a presentar un espectáculo de títeres Va a presentar un espectáculo de títeres, entonces ya lo comprometí para que venga a presentarlo Así es Dándonos en adelante Arturo Bueno, esta obra se llama Haruki, de Irán Molina Este espectáculo se presentará el día 29 de abril Es domingo a la una de la tarde en el Teatro La Gruta del Centro Cultural Helénico Bueno, este espectáculo es una obra bien bonita Porque habla de un tema muy difícil de abordar que es perder a un hermano Y es la historia de dos niños, un niño que se llama Haruki y el otro niño que se llama Hiroshi Yo estoy interpretando a Hiroshi, Hiroshi es el hermano mayor y pierde a su hermanito Entonces es todas las aventuras que tiene que pasar Hiroshi para encontrarlo Y bueno, al final no se los platico para que la vayan a ver Estos son unos muñecos que se llaman munracos Los muñecos munracos son muñecos de madera que se manejan entre tres personas Yo estoy manejando la cabeza y el tronco, dándole voz al muñeco Hiroshi Una actriz hace las piernas y otro actor hace los brazos Entonces ya se imaginarán lo complicado que es darle vida a este tipo de títeres Para coordinarse, para estar sincronizados todo el tiempo Y para que se cree la magia de la vida de un ser inanimado Entonces ya está comprometido, al aire y todos ustedes son testigos Así que Arturo va a venir con, ¿cómo se llama? Haruki Con Haruki Y de la escuela 60 también nos preguntan Arturo ¿Cómo puede apoderarse del personaje una persona? Pues todo en la vida creo que es como el amor Es como un acto de fe Si tú crees, ya estás Pero si lo dudas tantito Si empiezan tus prejuicios a poner obstáculos A decir que ese amor no te conviene Que te puede lastimar Y entonces uno se bloquea y ya no aborda con todo la entrega necesaria el personaje Yo no juzgo a mis personajes nunca Por más malvados que puedan parecerle al público Para mí son todos entrañables Y haciendo ese acto de amor creo que es la mejor manera Para quererlos y darles mucha vida a los personajes Y que tengan sus propias características muy diferentes a las que pueda tener yo De la secundaria 30 Ángeles Felicidades, en verdad está muy apegado al personaje De la escuela 56 Felicidades Arturo por su brillante actuación Muchas gracias Y de la escuela 60 Repitan la fecha y horario de la función Sí, claro La función es el próximo domingo 25 de marzo A las 4 de la tarde en el Teatro Ciudadela La entrada es libre El Teatro Ciudadela está a un costado de la Biblioteca México Saliendo del Metro Valderas De la escuela 22 ¿María Félix te inspiró o te inspiras en tus presentaciones? Bueno, al principio de la entrevista justo hablábamos de esos dos personajes Que han inspirado a este tercer personaje que es Doña Catrina El primero es el ícono de imagen que tiene la calavera Catrina de José Guadalupe Posada Y la segunda es la gran diva del cine nacional mexicano, María Félix Entonces retomamos características de su forma de hablar Su manera de contestar, su forma de caminar Para hacer esta fusión Pero no contamos nunca la vida de María Félix Es únicamente un gesto para que de entrada sea muy imponente su presencia de Doña Catrina Pero Doña Catrina tiene su historia propia, su vida propia Y solamente retoma esta imagen Que no es poco, María Félix pues logró ser un ícono justo por su gran personalidad Entonces de entrada ganamos mucho con esa imagen Y posteriormente pues uno se encariña con la manera y la personalidad propia de Doña Catrina Porque tú cambias hasta de voz Sí, cómo no Te oyes más serio Sí, sí, yo en la vida normal soy serio Ya este Doña Catrina es la desparpajada y pues la que se puede aventar cualquier cantidad de aventuras verbales De la José Vasconcelos también felicidades por su actuación y preparación académica Muchas gracias Pues ya estoy casi en la recta final del, más bien en la recta final ya del programa Yo sí les recomiendo Doña Catrina Yo sí les recomiendo el espectáculo Yo ya tuve oportunidad de verlo Se presentó en el Museo del Arzobispado Aquí en el Centro Histórico De verdad es familiar, es un espectáculo familiar, es muy bonito Y estaba muy acorde porque era la época de muertos, era el 2 de noviembre Ahí Arturo juega mucho con el público, escoge gente del público para que pasen a actuar con él Es sorpresa, ya dije ya No, no, ya está bien, está muy bien De hecho creo que toda obra de teatro depende mucho del público Y este espectáculo concretamente más, porque justo es con la gente que está ahí que se va creando la historia Entonces nadie se salva, no hay manera de no poner atención Y quien no está en el juego, ella lo evidencia y le va mal Así que pongan mucha atención si van Ah sí, porque una cosa son los que pasan al escenario y otra cosa es con los que platica en el público Se baja Doña Catrina a platicar entre la gente, se baja a jugar con ellos Así es, así es Es un espectáculo muy juguetón y de todo lo que suceda en ese teatro, en ese momento Hacemos uso, evidenciamos los errores, si alguien en cabina se equivoca y pone otra música Lo hacemos evidente, que nunca pasa Si alguien se distrae, lo hacemos evidente Entonces es un espectáculo que todo el tiempo está jugando Y haciendo partícipe al público Vayan a verlo de verdad Y esta es una oportunidad, es gratis en el Teatro Ciudadela Este domingo a las 4 de la tarde Qué mejor oportunidad para conocer algo más de nuestros jóvenes talentos Pero por el momento pues ya está comprometido para el mes de mayo para venir con Haruki Así es, yo nada más quisiera darle el crédito a quien nos esté invitando Esto es Promotora Ugalde, el Issste y Nicornios Producciones que son las patrocinadoras de este espectáculo Pues yo me despido, gracias por haber estado con nosotros Soy Joa Armenta Y no se despeguen porque ya llegó Ragam acompañado de Citlali Que como siempre traen un tema muy interesante para el día de hoy Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana Les mando un beso, no se despeguen de Dejes TV Porque Dejes TV te va aprendiendo Hasta la próxima Chao 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 ¡Suelas secundarias técnicas por la superación del médico! ¡Médico, médico! ¡Médico, médico!